Música Dijiste amor Que nunca más me buscarías Y ya ves, no es cierto Porque lo que me prometiste No lo estás cumpliendo Ya ves que no Se ve que no pudiste hallar El amor que soñabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos extrañabas Y ahora Vuelves hacia mí Buscas consuelo Más tengo el corazón Corazón de hielo Un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Busca sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Vuelve 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 Un día se congeló Un día se congeló Con tu desprecio Ya no puede entregarse Se le acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Busca sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero No te guardo rencor No te guardo rencor Seré sincero Me da lo mismo amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Busca sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo